hola que tal cada uno les bienvenido a un nuevo video de pesca y cocina vamos llegando a una tardeada aquí a ver que sale ahí andan brincando siempre hay varios pescadores esperen a ver si tenemos una captura por ahí para mostrar algo bien vamos a ver 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 yes sir calando el escorpión viejo por calando el escorpión cayó este me voy a mojar las patas está muy caliente viejo pero como se clavó el canijo ahí ahí viene viejo ahí le voy lo que usted diga lo que usted diga viejo fíjense como me dejó el escorpión viejo que buen monstruo viejo se fue uno de los mejores uno de los mejores que iba a ver Ahorita pega otra vez viejo Ya estamos entrados Espero se haya visto ese salto viejo En cuanto brincó viejo el jalonote Algo bien Seguimos chaval Está chiquito Casi le volaba la cachucha al viejillo Ni cuenta se dio Fishing Aquí lo voy a sacar viejo Si ahí viene Fishing Si miró Si Mire, mire Agua, camínele Viene bien clavado viejo Es un niño viejo Es un mini league Ahí va, mire, ahí va Ahí viene, viene Ahí viene, viene Solo se metió viejo Un jack Si venía bien clavado viejo Algo bien Lo quiere ver ahí con el video Lo quiere ver ahí con el video ¿De dónde viene? Ah, de la boquita A ver Si no se mueva el hijo es su mandarina Se lo comió todo viejo Todo bien ¿Lo va a amarrar o qué? No, usted A mí se me hace muy pequeño ¿Lo ha dejado ahí? No, el viejón aquel Pues lo amarramos y ya después miramos Sí Hay que ponerlo ahí Yo no lo quiero, está muy pequeño A ver, a ver Y se lo trago viejo Lo corto de aquí ¿Cuál? No, no, no Está todo machecada la línea Sí, pero De este Para no perder el gancho No, para arriba Lo sacaría después Vale como un dólar este gancho Me tenía harto ¿Sí? Mira Tiene Lupe también Fúrese Tiene Lupe con el primero viejo Se le fue Lo enredaron Fichón Fichón Mira Le metió otro gancho en la pata A aquel vato Sí, hijo Los viejitos aquellos no ven De ese viejo Ey, ey Río, río Viene, viene Viene un lado Está chiquito el cabrón Una de dos Ve que bonito viene Dele ¿Le va a ayudar viejo? Ahí le va pues Ahí nomás Chayane Le iba a ayudar El compa Lupe Pero ya le van a ayudar A ver, levántalo viejo El animalío Unas cinco libras Sí No, no ¡Ves什麼! ¡Ves Charobo! ¡Ves cariño! ¡Vas a ver! Sorry, Oro esta bueno este viejo si mon si mon tranquilo viejo no se siente no se siente si man terus y 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 algo bien se le fue viejo le destrozó el ida siento que no viene bien clavado mire ahí se va a saber si se había brincado agua y ahí está agua déjeme mirar ahí va a salir plomo ahí viene el plomo ya viejo no viene bien agarrado viejo no lo vamos a tener que soltar si viene del cuerpo y se lo queda arriesga un ticket de mil dólares mira viene bien clavado viejo bien clavado le dije es que no se jala pues es que no le hace así si mire que venía de la boca viene bien clavado está cromado viejo está cromadito viejo ahí viene cuidado viejo no viene bien agarrado viejo viene de una aleta pero que pel no con con bir estoy pescando hay mucho atoradero cada rato se pierden ahorita ahí viene viejo ahí viene viejo a ver ¿cuál? ¿este? ya al 16 viejo ¿eh? ¿la hora está al 32 o 40? ¿eh? ¿la hora está al 32 o al 40? ¿eh? qué monstruo viejo tómeme una foto con él viejo sí, sí, seguro que sí a ver 15 balones este es el número 16 ya viejo 17 viejo porque tenía 15 y ese que tengo barrado ya y este un toro viejo macho está chulo ¿eh? ¿algo bien no? sí, está bonito arrímenlo para acá para que se vaya pero se tiene que ir porque lo agarramos de la aleta es de la aleta miren aquí arrímenlo arrímenlo miren miren ahí pueden ver donde lo agarramos de la aleta ahí venía ahí también ahí pueden ver ahí va ok ahí va viejo ahí viejo bien por favor viejo por favor viejo por favor viejo cortale picho 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 se quedó en la corriente viejo se quedó en la corriente hey hey picho mira viejo no traigo una línea mira de quién es esa puta línea fue bien este vato viejo este vato viejo se peló caramba metrosol gancho viejo yo tiré primero güey y él volvió a tirar no lo sacó rápido viejo pero cuando uno le da una mamada a él no vio lo que dijo es que no ha pegado nada al día de hora a él bien ¿qué dijo? no tiré más línea espérense que todo viejo me lo enredaron con dos líneas ese salmón ni modo estamos usando beef chavalos porque hay mucha pegazón pero ya van tres cuatro cinco pescados que pego el día de hora ese sí duró rato pero por esperarme a que quiten la línea de arriba de mi línea chavalos esto es darle tiempo al pescado pues le aflojas tu línea y se lo lleva estamos usando beef verde y color huevo otra vez este vato y viejo pelea su salmón viejo cortele viejo cortele cortele viejo no véngase para acá por si ahorita si ahorita le llega ahí para allá ahí le mete la tijerita otra vez si quiere yo le ayudo con la red lléveselo para allá viejo no se le vaya a ir esa bestia viejo ¿sí? oh arriba ese viejo para que le corte ahí ahí va ahí va Walter viejo si le ayuda con la nea el compa a mí me acuerdo papá y venga de la cola viejo qué perra se dobla esa ugly stis compa si viene bien clavado Walter si viene bien clavado güey mira hijo lléguenle lléguenle viene bien clavado mira se metió viejo 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 qué perro está ese monstruo viejo quién trae la pesa viejo mira tiene bien clavado viejo mira viejo qué animal viejo ahí nomás cómo ve este es un monstruo viejo aquí se le soltó despeguenlo viejo despeguenlo acá agárrenlo de la colonia mire viejo a ver levántalo cuidado con una mordida viejo viejo trae uno mira oye tiene la nariz como de ahí nomás ese si es toro viejo no chingadera te ayudo con la vara o qué si viejo dale arrastradito lo va a tener que saltar viejo no chingadera va no chingadera no chingadera no chingadera no chingadera ahí hay que para allá no chingadera no chingadera me estoy matando ahí va viejo si algo bien compa walter ya con yo creo que ha pegado con unos cinco seis también allá viene arriba viejo directo al bote no viejo oh vince se llama vince se se escribe vince vince es vince bien clavado viejo o qué claro no si si viejo que animalón viejo otro del mismo tamaño viejo no se desespere es un monstruo capaz se lo enrede el compa está tiri tiri ahí ay nomás a ver no lo force viejo está bien grandote el animal ahí va a salir miren gato riu 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 jajaja gato riu riu que buen animal viejo viejo, hágase para atrás que no lo mire para que lo saque arrastradito ah, turiu piturril qué bonito se dobla esa varilla ahí viene, ahí viene bien clavado viejo agárrenlo de la cola viejo, agárrenlo de la cola agárrenlo de la cola hay dos anzuelos viejo, ya se me había ido a alguien viejo ya se me había ido a mí viejo son los ganchos que yo traigo si viejo mire, fíjese mire voy a echarse los ganchitos que yo pongo no, no, no son de lupe esos son de lupe viejo, ayúdame con la calla si, mo despeguelo pues, para que no batalle le va a cortar a ver, levántalo ese animalón viejo algo bien chavalos donde walter está pelando el salmón andan bien bravos los minos, miren 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 se me fue parquenme el pedacito por ahí ojo, más chiquito no, me voy a dar ahí el devento viejo está cabrón cártemelo, hay un par vamos a sacar uno de los grandes de unas 6 libras a ver si anda uno de los grandes viejo mire puro chico viejo hola si, andan hambriados viejo miren de un solo viejo se lo llevan si partió otro boquetito no, está muy grande este viejo pero como ellos andan hambrientos no les importa se lo van a echar de un solo viejo ¿verdad? ya quiero ver uno grande viejo para para dárselo personal miren 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 viejo este está más grande miren miren bien placozón ay que maldito otra vez se le fue el cuchillo el travesol le jugaba que buena está mi novia para unos driver a ver ve este con el cuchillo